Hola y bienvenidas a la Cloud del Scrap. Hoy os traigo un haul de troqueles de la marca peruana MiraQuéLindo. Desde la marca peruana MiraQuéLindo me han hecho llegar una serie de troqueles y pues ahora os los enseñaré uno a uno. A medida que vaya avanzando el vídeo voy a deciros algo importante que yo creo que os puede gustar. Así que nadie se despegue de este vídeo. Voy a empezar por el troquel Sweet Home que aquí ya lo tengo troquelado. Lo pongo sobre esta base negra para que se precie mejor. Y aquí os voy a enseñar cómo es que he usado este troquel en estos adornitos que hice hace unos días y que publiqué en Instagram. Como veis he utilizado solamente la palabra Sweet, la parte de arriba, ya que este troquel nos permite recortar la palabra y si queremos podemos utilizar o el Sweet o el Home. El siguiente troquel es lo que yo usaría como un troquel de fondo y es un troquel muy bonito con muchas florecillas pero es un troquel que lleva mucho detalle, mucho agujerito pequeño y para ello, para hacer más fácil su extracción aquí tenemos este tipo de herramienta que nos ayuda mucho, este cepillo que si queréis en otro vídeo os puedo enseñar cómo se usa y pues este troquel, este cepillo, perdón, he tenido que utilizarlo para sacar este troquel. Como veis es un fondo muy bonito, muy florido y también tiene muchas mariposas. El siguiente troquel es este de corazón que ahora os enseñaré sobre este fondo verde para que se aprecie mejor. Aparte de que es un troquel súper bonito este corazón tengo que decir que también ha troquelado a la primera no he necesitado pasarle varias veces, ha salido perfectamente a la primera. El siguiente troquel es un mecanismo pop-up de estos que se usa para los interiores de las tarjetas me parece súper útil porque yo que soy una patata para estas cosas pues me viene fenomenal. En la cajita de descripción dejaré todos los contactos de la marca MiraQuéLINDO en el Perú para que si queréis estos troqueles os pongáis en contacto con ella. Y bueno, lo que os voy a decir ahora es de dominio público ya. Todo el mundo sabe, porque lo repito hasta la saciedad, que me encantan los troqueles de hojas. De hojas me fascinan, hojas, ramas. Y cuando vi este troquel me enamoré. Mirad lo bonito que queda. Se puede usar todo el troquel en conjunto o simplemente luego después de haber troquelado cortar y usar las hojas por separado. Toca el turno de los básicos. Unos círculos festoneados, unos círculos con falso cosido. Son de fondo de armario de toda escrapera. Este set de troqueles es el que usé para hacer los detalles que os enseñé al principio. Los detallitos navideños que ahora os vuelvo a enseñar con la palabra SWEET. Son estos círculos y los usé en tres tamaños diferentes. El troquel que sigue es un troquel de traje o en el Perú, como se le llama, de terno. No lo he troquelado. Esto sí, he de decir que para esto ya no me ha dado el tiempo para troquelarlo. Es el único que me quedó así en el aire. Pero luego, si es que tengo un espacio, aunque sea por foto, lo enseñaré. Y bueno, 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 aquí el troquel que viene, estoy muerta de amor. Love, como el anuncio de la tele, estoy in love con este troquel. Es cookie, es gracioso, es bonito, ha troquelado a la primera. No he tenido que pasar dos veces. Y le veo muchas posibilidades de usarlo por separado. O sea, las tazas por separado, la tetera, la frase, en fin. Me parece un troquel súper versátil. Y ya, con este troquel me da un parraque de amor. No puede ser más bonito. No me digáis que no es la cosa más bonita del mundo. Cuando lo vi, me quedé pero muerta de amor. Se puede usar con el positivo y el negativo. Mirad, que cuando he troquelado, me han quedado las hojitas. Y estas hojitas también se pueden reutilizar sobre otro color de cartulina que haga contraste con la cartulina que hayamos troquelado primero. Mirad, qué bonito se ve. Es que de verdad, me lo amo, lo amo, lo amo. Muchas gracias. Mira qué lindo por enviarme ese troquel. Me fascina lo más. Ahora lo que quiero pediros es un poco de ayuda. Porque quiero que me ayudéis a escoger uno de los dos lotes que ahora os voy a mostrar o de los dos grupos que os voy a mostrar de troqueles y que me ayudéis a escoger para en un próximo video, ¿vale? Enseñaros algunos proyectos hechos con esos troqueles. Y luego os diré algo importante que os puede interesar. Voy a descartar estos tres troqueles. Sweet Home, Círculos y el traje oterno. Y me voy a quedar con los dos grupos que tengo aquí a mi mano derecha y a mi mano izquierda. Ahora quiero que me ayudéis a escoger. Y para esto necesito vuestra ayuda porque sois vosotras quienes vais a decidir qué troqueles voy a usar en el próximo video. Si queréis que escoja este primer grupo donde está este troquel muy florido, el corazón y las hojas, dejadme un comentario con corazones, del color que sea. Pero si queréis que use estos troqueles donde está la dama del peinado con flores, el troquel pop-up o el troquel de las tacitas, pues dejadme emoticonos de chicas. Por favor, solo os pido que me dejéis los emoticonos, no me digáis nada más, solamente los emoticonos o corazones o chicas. Con eso yo contabilizaré cuál es el grupo que ha ganado y del grupo de tres troqueles usaré por lo menos dos de ellos. Así que ya sabéis, dejadme emoticonos de chicas para poder usar el grupo de los troqueles donde está la chica de las flores en la cabeza o dejadme corazones de cualquier color para usar el grupo de troqueles donde está el corazón. Y bueno, ahora después de pedir esta ayuda que necesito de todas vosotras porque seréis vosotras quienes escogeréis los troqueles que usaré en el próximo vídeo, paso a deciros lo que os puede gustar y creo que os va a interesar. El día que ya esté en YouTube el segundo vídeo con los troqueles de Mira Qué Lindo, os pondré el sorteo de tres sets de sellos y dos sets de troqueles. Los sellos y los troqueles también son de la marca Mira Qué Lindo y os los enseñaré el mismo día en el cual estaré enseñando los proyectos con los troqueles. Así que ya sabéis, dejadme muchísimos comentarios diciéndome con los emoticonos que os he pedido, chicas o corazones, para escoger cuál. Cuáles son los troqueles que usaré para proyectos en el próximo vídeo y en ese vídeo también os dejaré el sorteo. Y por supuesto, si no te queréis perder absolutamente nada de mis publicaciones, todo lo que voy publicando día a día en las redes, sígueme en Instagram. En Instagram estoy muy, pero muy activa. Casi siempre me encontraréis en Instagram. Y allí pues tengo muchos, muchos proyectos que no los hago para YouTube. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y no olvidéis, deditos arriba. Like, 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 like. Siempre like. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que vais a escoger vosotras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!